GALÍA HECHO ME VIENE, NANA NGRA VA COMIDAR ROLL HECHO ME POSACAPAN UN CAMINO DA ODE SI DINANGA, PAP�ABANI, COMIN NGRA VA NO SKOME LACHE LARGO DE MAUTURA ES UN ANGU DA ODE HECHO ME VIENE, NANA NGRA VA COMIDO El pecho que va a acabar un camino de orden Si tienes que pagar el papel, el pecho para nos comer Lach y largo tiempo a duras un año de orden Lach y largo tiempo a aplicar buscando el monstruo Me da arriba, casi no va a tru, me nega tengo primos Para comer, consigo un ataque que está El pecho es mi rola, mi mega talic Mi pecho es mi banho de coita cumplir Me saca esta savage con cara bolita Nunca nota para que te atrajo la policía El pecho de la ganga es hora, mi pecho me tabula activa Mi factivo su carongos, lobo mira que su leo está parada Leida que el me metí su tete en la nega de Kiko Bosa Mi cuner y barro, siempre va a ser pecha quita la yeleta Pecho mi swag, pecho mi stack, pecho mi get Poco y tengo de él, paso nante mi rac una vega de back Siempre vivo de calla, paso a tengo puta nega rompise La de aquí es Pedro, me tengo de al lado que está batido en su vel Pecho mi beca, la nega va a pomida role Un pecho que pasa acá pa' nunca mi no da jode Si ti ganga papi, a mano y cumi, nega pa' nos come La de aquí es largo de la altura, es un angu da jode Pecho mi beca, la nega va a pomida role Un pecho que pasa acá pa' nunca mi no da jode Si ti ganga papi, a mano y cumi, nega pa' nos come La de aquí es largo de la altura, es un angu da jode Pecho mi rolli, tengo bands, nega, love by mi fans, nega Pecho mi beca, la nega va a pomida role Un pecho que pasa acá pa' nunca mi no da jode Si ti ganga papi, a mano y cumi, nega pa' nos come La de aquí es largo de la altura, es un angu da jode Pecho mi beca, la nega va a pomida role Un pecho que pasa acá pa' nunca mi no da jode Si ti ganga papi, a mano y cumi, nega pa' nos come La de aquí es largo de la altura, es un angu da jode Comigo, swag mi come so Venga, ni mi papi, a mano y su Venga, no es noti para show Un set a gang, su love, si vos atracone Un pecho que te clapa, trapa Fake es, tú, alo un banda Che, gang, no te explica, papa Jona mi esco, te llega, braga Pusche, gang, de la trampa, si gini, hit, pa' score Mas, en de pa' primi En de nada, pondra mas, con el limite Y en de fans, con el acto fini Un pecho que te llega a los Mirarino, o que pega dos Llam, te pisa, con el foc, sin bo La final, la tascón de coste No te confío, obi, ho de dólar Chilar gotin, obi, ho de coste Ripa, pay patrass, la que comes a fobos En clarasión, no pucay de gordo Mati, siempre, a maqueta real Decai a yafi, a botas de pilo Decai, boy, henda, cuando post me ting Llega, limpi, me te keep it great Regan, nice, la que money dry Pape, ganga, cumi, pa' no se que bye Ready, ready, me te clapa dry Sita mas, con gasta, pa' tu rubai Nefa, nefa, na po' kibra, a mi nega Face to face, pa' kabe, cos na mati Obiti, inguta, que da wag Ni mita, wari, nega, laga, tu patrachi Pecho, mi rega, na nega Wako, mi da role Peche, ka bossa, kapa, nunca, mi no da ode Siti, nanga, papia, moni, kumi, nega Panos, kome Lachilargo, timba, tu resu, nangu, da ode Pecho, mi rega, na nega, wako, mi da role Peche, ka bossa, kapa, nunca, mi no da ode Siti, nanga, papia, moni, kumi, nega Panos, kome Panos, kome Lachilargo, timba, tu resu, nangu, da ode Panos, kome Panos, kome Panos, kome Panos, kome Panos, kome Panos, kome